Hola, ¿cómo están? Espero se encuentren bastante bien, 4 de diciembre del 2021, son las 8 con 31 minutos de la mañana, aquí estamos dándole, pasando la estadística, vaciando uno que otro dato, y déjenme decirles que, bueno, hay varios datos o hay varias estadísticas que no he mencionado, recuerden que he estado subiendo como se iban liberando las listas de resultados de los diferentes estados, nada más les platico, miren, se liberó Baja California, Hidalgo, Morelos, Durango, Quintana Roo, Veracruz, Tamaulipas, todos esos ya se liberaron, pero yo no los había mencionado, en este video solamente vamos a hablar de cuatro, en este video vamos a hablar de Baja California Sur, del estado de Morelos, del estado de Quintana Roo y de Veracruz, Veracruz que nos sorprendió en la madrugada, eran como las, que les gusta dos de la mañana y que sacan los resultados, ya me di cuenta que no soy el único que no duermo, varios de ustedes también estaban despiertos esa hora y me empezaron a mandar la información, así que bueno, vamos a realizar la estadística, ya vimos en la mañana que realmente el porcentaje de ganadores es muy bajo, pero es interesante compararlo con, ya sea con el mismo estado, si es federal y estatal, que porcentaje de docentes ganaron en la promoción horizontal y con los demás estados, porque en verdad es increíble lo que está sucediendo en el estado de Yucatán, algo no cuadra, le digo, las matemáticas son muy precisas, a menos que en el estado de Yucatán ganen los millones y creo no, algo está pasando con el money de la promoción horizontal, tienen que exigirse transparencia, pero bueno, la información les comparto en la página de Veracruz de Cep.gov, aquí están los resultados de promoción horizontal del estado de Veracruz, en el caso de Morelos también están en la página, que por cierto, Morelos, ese estado es bien tramposo, ahí dígale al compañero de Ucicam, que creo que si mal no recuerdo se llama Humberto, porque vi un post de Facebook, dígale Humberto, que es un tramposillo, porque creía que nadie iba a contar cuántos procede y cuántos no proceden, o sea, mientras todos te dan su lista de ordenamiento, donde viene el número progresivo y el número de ordenamiento, y donde aquellas personas que desafortunadamente no se ganan el incentivo, no aparecen, pues en el estado de Morelos dicen, yo voy a poner todos y les voy a poner si procedo o no procede, y no les voy a poner el número que son, a ver si alguien se atreve a contarlos, pues ¿qué crees? Si existo, si estoy yo aquí. Baja California Sur, también lo van a encontrar en la página de CEP, Baja California Sur, aquí viene informes y resultados, por cierto, aquí también vi una FEDE erratas, o sea que si hay errores, comuníquense directamente con Ucicam, por ejemplo, aquí el detalle o el error, era que la clave del centro de trabajo no está correcta, pusieron esta clave del centro de trabajo y tiene que decir la otra, ¿sale? Entonces aquí para ese detalle, y aquí tenemos los datos de Quintana Roo en un bonito PDF, que en el caso dado de que requieran la descarga de los documentos, tengo entendido que Edgar Valladares está descargando en carpetas los resultados, así que si los necesitan, se los voy a dejar aquí abajo, y está bien, porque sirve que los guardamos para el próximo año y todavía podemos sacar ciertas estadísticas de ahí. Entonces vamos a empezar, aquí ya armamos el Excel con las estadísticas de los estados, tanto estatales como federales, vámonos por orden alfabético, así que primero empezamos con Baja California Sur, voy a hacer un poquito más en Zoom, díganme ustedes en los comentarios si se ve bien, si tengo que hacerlo más grande, por cierto, ya me voy a aventar mis tablitas también yo, así como lo está haciendo Edgar, como lo está haciendo Santos, para que yo comparta con mis estadísticas, también se vale, ¿no? Bien, Baja California Sur, en el caso de Baja California Sur, no hay docentes que sean estatales, así que ahí no van a aparecer, y empezamos. Aparecen en la lista de resultados 388 participantes, ganaron 34, equivale al 8.76%, en el grupo 2 de 1304 ganaron 125 docentes, equivale al 9.59%, en el grupo 3 de 267 ganaron 23, equivale al 8.61%, en el grupo 4, y empieza a disminuir, de 352 en lista ganaron 21, es el 5.97%, en el grupo 5 de 132 aparecen 11, ese es el 8.33%, y en el grupo 6 de 403 ganaron 13, es el 3.23. Hablando específicamente del estado de Baja California Sur, de 2.846 participantes, o que aparecen en la lista, solamente 227 ganaron el incentivo, eso nos da un 7.98%, que es uno de los más bajos en el porcentaje de ganadores, pero que no gana, o no le gana a este, el estado de Yucatán, que sigue en 6.68, o que está en 6.68, vean ese detalle. Bien, pasamos al siguiente, vamos con el estado de Morelos, en Morelos, de 844 que participaron en el grupo 1, o que aparece en la lista, 94 ganaron el incentivo, eso equivale al 11.14%, en el grupo 2 de 2.521, 280 ganaron el incentivo, que es el 11.11%, en el grupo 3 de 353, 34 ganaron el incentivo, ese es el 9.63%, en el grupo 4 de 919, 69 ganaron el incentivo, es el 7.51%, en el grupo 5 de 304, en la lista, ganaron 18, es el 5.92%, y en el grupo 6 de 800, ganaron 33, ese es el 4.13%, en el estado de Morelos, federales, de 5.741 participantes, ganaron el incentivo 528 docentes, que es el 9.20% en porcentaje de ganadores. Ahorita que veamos el estatal, no, ustedes hubieran querido ser estatales y participar en el proceso estatal, ahorita van a ver por qué lo digo, así que pongan atención en lo que estoy diciendo de Morelos. Bien, vamos a Quintana Roo, Quintana Roo en el grupo 1 de 711 ganaron 63, que es el 8.86%, en el grupo 2 de 2267 ganaron 215, que es el 9.48%, en el grupo 3 de 223 ganaron 20, que es el 8.97%, en el grupo 4 de 709 ganaron 44, que es el 6.21%, en el grupo 5 de 217 ganaron 13, que es el 5.99%, y en el grupo 6 de 550 ganaron 22, que es el 4%. De 4,677 participantes ganaron 377, que equivale al 8%. Bien, estos son los resultados de Quintana Roo, están muy pegaditos a los de Querétaro, que en Querétaro participaron un poquito menos, obviamente ganaron más, pero el porcentaje, vean, un 1% menos en Quintana Roo que en el estado de Querétaro. Vámonos a Veracruz, que es uno de los estados más grandes de participantes, está creo que, si mal no recuerdo, en el número 2, pero bueno, Veracruz, aquí tenemos este detalle, donde nos dice que de 2,711 en el grupo 1, ganaron 301 docentes, es el 11.10%, en el grupo 2 de 6,394, 697 ganaron el incentivo, es el 10.9%, en el grupo 3 de 364, 38 ganaron el incentivo, ese es el 10.44%, en el grupo 4 de 4,374 docentes, 337 lo ganaron, que es el 7.70%, en el grupo 5 de 419 ganaron 35, que es el 8.35%, y en el grupo 6 de 1,437, solamente 69 ganaron el incentivo, que es el 4.8%. De 15,699 docentes que aparecen en listas, 1,477 ganaron el incentivo, que equivale al 9.41% de docentes federales en el estado de Veracruz. Vamos a los estatales. Estatales, pues Baja California no tiene estatales. Vamos a ver Morelos, quiero que en serio analicen este detalle. En el estado de Morelos, en la lista donde aparecen los puntajes que participaron y que aceptó un CICAM, en Morelos, en el grupo 1 de dos compañeros que participaron, los dos les entregaron el incentivo, o sea, el 100% en el grupo 1. En el grupo 2, de 5 docentes que aparecen en listas, 4 docentes tienen el incentivo, eso es el 80%. En el grupo 3 no hay ningún participante, tampoco en el grupo 4, tampoco en el grupo 5. Sería interesante saber por qué razón no los hay. No sé qué está pasando en Morelos, a lo mejor hay poquitas escuelas estatales, ojalá alguno de ustedes me pueda escribir y me pueda mandar un mensaje, porque en verdad quiero conocer qué está sucediendo en su estado. Y en el grupo 6, de 8 docentes que participaron, 8 docentes se les entregó el incentivo, ese es el 100%. Por lo tanto, de 15 participantes estatales de Morelos, 14 ganaron el incentivo, que es el 93.33%. Yo no sé por qué no se la dieron a los 5 del grupo 2, ¿no? Qué feo al ser ser el único que no te ganes el incentivo, pero así, así lo entregaron en Morelos. Bien, vamos al estado Quintana Roo, no tiene docentes estatales, así que nos lo saltamos y vamos al estado de Veracruz con los docentes estatales, y en el grupo 1, de 1519, 163 ganaron el incentivo, eso equivale al 10.73%. En el grupo 2, de 5385 ganaron 573, es el 10.64. En el grupo 3, de 397 ganaron 43, es el 10.83. En el grupo 4, de 679 ganaron 45, es el 6.63. En el grupo 5, de 585 ganaron 61, que es el 10.43. Y en el grupo 6, de 811 ganaron 47, que es el 5.8. De 9,376 participantes, 932 tienen el incentivo, eso es el 9.94%. Si comparamos docentes estatales con docentes federales en el estado de Veracruz, entregaron un porcentaje poquito, un poquito más alto a los estatales que a los federales. ¿Cómo ven? ¿Cómo ven la situación? Bien, pues hasta aquí la información del día de hoy, en breve subo el video con los otros datos. Ya cuando salgan los listados de todos los estados, estaremos haciendo un análisis más profundo, más detallado, creo que hasta nos vamos a aventar un en vivo, porque hay datos muy interesantes que podemos sacar, podemos graficarlo, se va a ver padre, vas a ver. Les agradezco por haber visto el video, déjenme aquí abajo, aquí sería interesante, ustedes ya vieron las predicciones que yo me aventé, hasta las del último video, me las aventé con Edgar. Ustedes vieron mis predicciones, tanto estatales como federales. Díganme aquí abajo qué tan lejos estaba, qué tan cerca estaba de la respuesta que di. Comenten, ¿soy bueno o empiezo a traer ya mejor a James Nostradamus? Les agradezco por haber visto el video, denle like, compartan la información, suscríbanse al canal y si no los vuelvo a ver, buenos días, buenas tardes, buenas noches y buenas madrugadas. Bye. Muchas gracias por haber visto este video, recuerda que puedes suscribirte al canal y activar la campanita para que te lleguen todas las notificaciones, nada más ve a la campana y ponle todas, que no se te olvide darle like al video, compartir y dejar algún comentario. Asimismo te invito a mis otros dos canales que es Mate Vlogs y James Vlogs y te dejo con las recomendaciones de estos videos. Cuídate mucho, bye. Gracias.